En 1874 la mayor parte de lo que actualmente llamamos Montana y una buena parte de Dakota del Sur estaban ocupadas por los indios. Era su tierra y sus últimas posesiones. Esta es la legendaria historia de una mujer india de esa época. Está extraída en parte de las memorias de dos mujeres de Montana a quienes el autor conoció en su infancia. La leyenda de la mujer india 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 Dona la leyenda de las motores La leyenda de los ciudadanos ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Una crow? Soy pies negros, Picuni ¿Qué has dicho? Pies negros, Picuni ¿Pies negros? ¿Y hablas la lengua de los sioux? Mi madre era sioux Y tu padre era tortuga Camina, Picuni, camina ¡Eso era, abuelo! ¿Hay piso de ir a una mujer? ¡Sí, está ahí en una mujer! ¡Abuelo! ¡Ya no es muy bien que para esa mujer! ¡A la abuelo! ¡Eh, abuelo! ¿Qué has cazado? Una mujer pies negros, Picuni Vaya suerte, abuelo Pero debería bañarse y engordar un poco Adentro, Picuni Manny Scalps Mira lo que traigo ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Una pies negros, Picuni Pero habla nuestra lengua ¿Qué estás haciendo aquí? Huí de mi campamento ¿Por qué huiste? ¿Por qué? Maté a dos hombres Ellos mataron a mi marido Y a toda mi familia ¿Qué vas a hacer con ella, abuelo? Quedármela ¿Y cómo la llamarás? Mujer Picuni Me llamo mujer Walsh Farr ¿Quién te está hablando? Ven con mi esposa ¡Vamos! ¡Anda! Dicen que eres una mujer Picuni Y que tu madre era Sioux Es mía, Aro Rojo Yo la encontré Silencio, abuelo ¿Era tu madre una Sioux? Sí Entonces eres bienvenida entre nosotros ¿Cómo te llaman? Mujer Walsh Farr Tu madre Sioux debe haberte puesto ese nombre Los Picuni no tienen imaginación Ni los Sioux Habrá mucho trabajo por hacer aquí Una mujer Sioux no debe temer al trabajo duro Ni una Picuni Puede quedarse conmigo Yo la cogí Puede quedarse en mi tipi Se quedará con nosotros No quiero otra esposa en esta tipi Tienes la pierna rota y no puedes cazar Ya hay suficientes bocas para alimentar Una esposa es suficiente Dormirás fuera de la tipi Para alejar a los perros Se arrastraba por todas las tiendas Se arrastraba por el bosque Se arrastraba por todas partes Y creía que se arrastraba por la tienda Y eran las paldas de su madre Y cuando la madre se dio cuenta de que estaba ahí Saltó encima de él y dijo Ah, creí que era mi caballo el que estaba aquí Y él dijo No madre, soy yo tu hijo No soy tu caballo ¿Por qué no te haces trenzas? Siempre lo he llevado así Las SIU se hacen trenzas Y todas las mujeres que son honradas Se las dejan crecer ¿Estás trabajando, hija? O solo hablas Cuando termines Quita las mantas a los caballos y lávalas Huele a orina y a sudor Mirad Para el cuello ¿Os gusta? Un lazo Para el pelo Y estos son Unos pendientes Ten Es un regalo Para ti Tengo muchos en mi almacén Traed pieles de búfalo después de la caza Y cambiamos Toma Unos prismáticos Mira No Al revés ¿Ves? Aumentan Los hace grandes Mira Mira ¿Ves? Bonitos Bonitos Bonitos, ¿eh? ¿Ves? Es un espejo Y cuentas Bien hecho, hermano Una yegua Una yegua y dos sementales Y parecen buenos caballos ¿Ves? 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 ¡Ves! ¡Ves! ¡Sacadle del agua, señor! ¡Es mariscal! ¡Sacadle! ¡Sacadle del agua! ¡Movarse! ¡Padre! ¡Sacadle! ¡Socorrerle! ¡Algárrate fuerte! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Levántale la flecha! ¡Sí! ¡Papá! 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 ¡Te estoy agradecido! ¡Papá! 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 No es el mejor caballo. Está un poco viejo. Pero me complacería que lo aceptases como un regalo. ¿Por qué? Salvaste mi vida. Acéptalo. Gracias. ¿Cómo se llama? Barger. Bonito, ¿no? Para un caballo. Creo que Aro Rojo tiene algo más bonito para ti. ¡Aro Rojo! Me enorgullecería que te lo pusieras. ¡Oh! Hermana. Es precioso. Manny Scalves pronto volverá a cazar. A veces se le olvida cojear. ¿Te has dado cuenta? Sí. Es un comerciante muy listo y muy generoso con los que quiere. Tú tendrás tu parte. Me ocuparé de ello. ¿Qué es lo que lleva puesto? ¿Mi hija? ¿Qué quieres decir? Allí, entre las piernas. ¿Qué es eso? ¿Estás bromeando? No. ¿No usan las chicas picún y un cinturón? Nunca había visto ninguno. ¿Y cómo se conservan vírgenes? ¿Vírgenes? Incluso conozco mujeres que atan las piernas de sus hijas por la noche. ¡Es tan ridículo! Pero estás seguro. Deja de reír. Estoy hablando en serio. No me gusta este sitio. Vámonos. Este lugar está bien, abuelo. ¿Él es tu abuelo o tu bisabuelo? Mi tatarabuelo. 128 años. Los Sioux son gente robusta. Gente robusta. Con miles de vírgenes entre ellas. Eres tonto, Walspar. Enemigos, allí. ¿Qué diablos sos? ¡Jinger! ¿Qué diablos sos? ¡Bien,рен! Bien, bien. ¡Sos volnavamos! ¡Jinger! 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 ¡Qué diablos sos Buscáb哪, Madal Constant! ¡Qué third quarter! ¡La plate mía! ¡Quéавливmy! ¡Qué powerpas! ¡Que de tu estructura! ¡Ay, ay, ay! Es para comer. Pruébalo. Bueno. Muy bueno. Mucho mejor que el azúcar. ¿Has probado alguna vez el azúcar de los blancos? Una vez. ¿Te gustó? Sí, pero este es mejor. ¿En el campamento me dijeron que eras medio blanco? Sí. ¿Y medio siux? No. ¿Quién te dijo eso? Mi madre era Asisina Huí. Hablas la lengua del hombre blanco. Claro. Para mí es discordante y fe. ¿Por qué suena discordante y fe? ¿Tú en qué lengua rezas? Yo no rezo. Entonces rezaré por ti. ¿En pies negros? ¿O en siux? En siux. Bueno. ¿Volverás pronto? No creo, pero tal vez sea tu gente la que acuda a mí. Después de la cacería. Cuando tengan pieles. ¿De quién es el ganado que está afuera? De Singer. Yo se lo cuido cuando está ausente. ¿Se lo dieron los blancos? ¿A Singer? No. Él se gana todo lo que tiene. He oído que el hombre blanco está dando ganado para hacer rebaños. Sí. A cualquiera de nosotros que dé su nombre y filiación. A mí no. Mi padre fue un esclavo, pero mi madre una siux. ¿Qué es un esclavo? Es un hombre negro comprado por un blanco. ¿Comprado? Comprado. ¿Y qué es un hombre negro? ¿Quieres decirte nunca? Bien, bien. Bien, bien. Hola, Walshfar. Hola, Singer. Me has encontrado, ¿eh? ¿Son tuyas esas mulas? Sí. No me interesa. He traído más cosas para comerciar además de las mulas. ¿Qué has pensado comprar? ¿El fuerte Peck? Oh. Es una pena que algún indignorante haya hecho agujeros en ellas. Le resta a valor. Pipe, ¿queda algo de café? Tenemos que invitar a unos amigos esta noche para darles la bienvenida. Bueno, quizá haya baile. ¿Te gustaría bailar? ¿O estás cansada? No estoy cansada. Bien. ¿Todavía tienes el cuchillo? Sí. Aquí está. Ah. Un cuchillo con un bonito mango de hueso. Mejor que hueso. Es marfil. De elefante. Un animal dos veces más grande que un caballo. No tiene pelo ni pezuñas. Y... Y parece como si tuviese una cola por delante y otra por detrás. No existe ese animal. Bueno, hay gente que no querería en los búfalos si no los viera. No me hables de búfalos. No he probado su carne desde hace meses. Sí. Te gustaría ir a cazar búfalos. Pero si abandonamos el almacén, los paunis nos robarían todo, incluyendo el ganado. Déjalos. Odio las vacas. Acostúmbrate a ellas. Dentro de diez años no quedarán búfalos. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. El ferrocarril de los blancos ya ha dividido el rebaño en dos. Y ahora van a construir otro ferrocarril que dividirá esos dos rebaños antes de que nos demos cuenta. Detendremos el nuevo ferrocarril. ¿Cómo hicisteis con el viejo? Ahora sabemos más. Quizá, pero es demasiado tarde. El otro día, Caster dijo a todos los periódicos para incitarles que hay oro en las montañas negras. Los Sioux los detendrán. Sin ayuda del ejército. ¿Cómo? Ah, me olvidaba. Toro zurdo os envió rifles. ¿Para cazar? ¿Solo para cazar? ¿O los usaréis también para luchar? Si es necesario, sí. Eso sucederá. Y cuando ocurra, veréis el fin de todas las viejas costumbres. Con el tiempo, no recordaréis lo que era ser salvaje y libre en las praderas. ¿Sabes qué habrá entonces? Las costumbres del hombre blanco. Las costumbres del blanco son diferentes a las nuestras, Pai. Queda mucho por decir. Comeremos vaca. Amigos, Wals Farr nos va a enseñar una danza picuni. ¿Una danza picuni? Sí, sí. Yo estoy al principio de la fila. Gracias. Creo que me gusta la danza del beso. ¿Y cartuchos? Los que quieras. El mismo tamaño que usa el ejército. Y puedo darte un modelo de bala y una recarga por cada cuatro sharks que te lleves. Si estuviera en tu lugar, preferiría los sharks. Mira los rifles, piénsalo. Veré si las mujeres han encontrado algo que les guste. Cada una cogeremos una manta roja y lo suficiente de ese percal y franela roja para dos vestidos. Muy bien. Entonces te regalaré un dedal y una caja de agujas. Y estos collares. Y un saco de tabaco para maniscalps. Eh, ¿habéis visto esto? Es la más hermosa que he vendido. Mírala. Suavizada y sin dañar. ¿Eh? ¿Qué te parece? Necesita un acabado. Sí, yo lo sé. Precisamente estaba buscando a una mujer que sepa darle un acabado. ¿Has visto la piel amarilla de mi marido? Oh, esa es preciosa. O Alspard la terminó. Bien, bien. Yo supongo... Oh, no, no. Debes estar cansada después de tanta danza. ¿Qué quieres? No, no podría pedírtelo. Yo había pensado... ¿Sí? ¿Qué? Eh... Que tengo todo lo que puedas necesitar aquí en el almacén y en mi cabaña. La luz es buena. Sí, la luz es buena. Pero estarás muy cansada. No está cansada. Entonces, ¿podrías...? Sí, me quedaría un rato para terminar la piel si quieres. Sí, eso es lo que quiero. Maniascals. Comerciaremos por la mañana, Singer. Buenas noches. Bueno, ahora... Coge lo que necesites. Quizás alguno de esos collares grandes. O esas latas. ¿Pongo esto ahí? Sí, bueno. Bien. Deja que te corte eso. No. Deja que te corte eso. ¿Qué pasa? Hoy es mi cumpleaños. ¿Lo sabías? ¿Es hoy? Sí. ¿Crees en los sueños? Sí, claro. Soñé que en mi cumpleaños estaba bailando bajo una manta con una hermosa mujer. Sí. Y me besaba. ¿Te besaba? Sí. Muchas, muchas veces. Gracias. ¿Y la piel? Mañana. ¿Así es la cama del hombre blanco? Así es, juez. ¿Tan separada del suelo? No, tanto. Ah, maldita sea. ¿Qué pasa? La tienda volcó. No, te caíste de la cama. Ven. No, no quiero tu cama. Como quieras. Bueno. ¿Está mejor así? Walsfard. Walsfard, deseo dos cosas. Me gustaría que estuvieras siempre conmigo y volver siempre contigo. Pero ninguna es posible por el momento. Dentro de un día me iré al norte de la línea medicina en Canadá. Ven conmigo, Walsfard. Como mi mujer. Acabo de pedirte el matrimonio. Lo sé. ¿Te casas? Yo tengo miedo. ¿Tú? ¿Miedo de qué? No te conozco, Sinker. Creí que me conocías bastante bien. Verás, te veo distinto de cualquier hombre que he conocido. Pero eso es lo que me da miedo. Tú algunas veces, algunas veces pareces más blanco que indio. Y tampoco sé, no comprendo. Esta casa no puede moverse. ¿Cómo podéis poseer los animales que nos dio el gran espíritu? Y no comprendo. ¿Para qué plantáis cultivos cuando a nuestro alrededor hay cosas que podemos coger y comer? Pero me comprendes a mí, Walsfard. Eso es lo que importa. No estoy segura. Esperaré a que regreses. Esperarás mucho tiempo. ¿Cuánto? Quizás un año. ¿Un año? ¿Eso es? Sí. Es mucho. Mucho tiempo. Sí. 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 Hay que buscarte un marido, Walshaw, en la primavera. Ahora tenemos que prepararnos para el invierno. ¡Despierta! ¡Despierta! Es que no comprendes. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Por qué no me dejas dormir? ¡Ya estoy harta de ti, ¿me oyes? ¡Estoy harta! Esta vez es la última. ¡Ay, tienes tus cosas! ¿Se va a divorciar de él? Sí, y se divorciará la luna que viene y la otra luna. Ahora vuelven a casa. Como verás, sus peleas suelen ser breves. ¡No! ¿Sabes quién soy? Sé quién eres El espíritu caballo sagrado de la nube de medicina Mis amigos y yo nos hemos alejado de vuestra gente durante mucho tiempo Pero ahora regresamos para deciros que matamos muchos enemigos Y cogimos muchos caballos Bien La otra noche, en pleno campo, yo mismo maté dos enemigos Y cogí sus caballos Lo hice yo, sin ayuda, lo hice solo Espíritu caballo, creo que solo dices tonterías Lo que dice es cierto Ayer noche descubrió un gran campamento de crows y narices partidas lejos de las montañas Estaban bailando juntos, con dos guardias para los caballos Mató a los dos con su cuchillo Y corté sus gargantas como los cuchillos Para que supieran quién escogieron los caballos ¿Cuántos caballos? Cinco Y buenos ¿Dónde están? Están atados junto al río Ven Te los enseñaré Toma, bonito Toma Tranquilo Tranquilo Toma ¿Ves? Ahí están Los cinco Pero uno no sirve para nada A ese lo llamo caballo loco ¡Ah! Caballo ¿Has intentado montarlo? Ese está loco Loco de la cabeza a la cola A mí me parece bueno Solo tiene cinco años Demasiado viejo para entrenarlo como seguidor de búfalos Debí dejarlo Nadie lo puede montar No hay ningún caballo que no se pueda montar ¿Y quién eres tú? Vino después de irte tú Vive con Manny Scalps y su esposa Y sin duda ha domado innumerables caballos en su larga vida Los otros son buenos animales La yegua... Déjamelo cuatro días y lo montaré Ha puesto mi caballo contra el tuyo Si lo monto me lo quiero No, sería robártelo ¿Cuál es tu caballo? Ese Solo es piel y huesos Pero ya he domado No te sería difícil montarlo ¿Eres siux? Demasiado grosera para una mujer siux Es Picuni Mujer Picuni Si puedes montar ese caballo En el tiempo que tardan dos perros en olfatearse Dame cuatro días Acabas de perder tu caballo Picuni Tengo un nombre Es Walsfar Y el mío es Espíritu Caballo Y pronto tendré esa vieja bestia tuya ¿Apostamos entonces? ¡Apostamos! Bien Padre pez del lodo Estoy aquí porque necesito medicina ¿Qué clase de medicina? Medicina que me ayude a domar un caballo ¿Qué caballo es ese? El que pertenece a Espíritu Caballo He visto a ese caballo y no tengo medicina que pueda ayudarte Pero Tú tienes medicina para todo Pero no para un caballo tan loco como ese Cuando era joven Fui al sur con un grupo de hombres Al país de los hombres blancos llamados Spiron Españoles Son lentos y tienen paciencia para domar los caballos Quizás este no pueda domarse Y tengan razón Tendrás que hablarle suavemente Y decir su nombre Él no conoce su nombre Es demasiado loco No le des ni forraje ni agua Y asegúrate de que eres la única que lo lleva al riachuelo a beber Déjale beber solo un poco Y cuando lo alimentes haz lo mismo Solo un poco Pacientemente Lentamente Y di su nombre una y otra vez ¿Qué está haciendo ahora? Acostumbrándole a su olor Mira como se arrima No me molesto en mirar más Hay más cosas con las que reírme Se está quitando el vestido ¿Qué? Está más loca que él No, mira Se lo acerca a la nariz Y ahora su cuello Por el olor Para que él pueda Reconocer su olor Loca mujer Loca mujer Picuni No aceptará un alforzo Ni siquiera una cuerda sobre su lomo Me aceptará a mí ¡Eh! ¡Walfar! ¿Estás montando tu caballo por primera vez? ¡No! ¡Ya estamos compenetrados! Arre... Vamos Acércate ¿Qué está haciendo ahora esa loca? Agarra bien esa jaquina Ya está Cuando haya montado Dame esa jaquina Te tirará Gualfar No lo hará No lo hará ¿Estás preparado? Ya lo harás Tranquilo Dame esa jaquina Tranquilo Tranquilo Quieto Caballo loco Quieto Tranquilo Quieto 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 Tranquilo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Ocho Nueve Dieen Oste Doce Tres Noce Lince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Die de broche Die 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 D ¡El caballo es suyo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡Bien hecho, Palfar! ¡No hay nadie como tú! ¡Eres la mejor! ¿Te gustaría montarlo por todo el campamento para que lo vean las mujeres mayores? Ganaste el caballo. Disfrútalo. ¡Bien! ¡Bien! Es más difícil encontrar un buen hombre que un buen caballo. Créeme, ningún caballo se ha casado jamás con una mujer. Los ponis han comido toda la yerba. Es hora de irnos. Nuestros exploradores han encontrado un lugar excelente para la caza del próximo mes, cuando los búfalos están más gordos y, como consecuencia, más lentos. Hemos estado bien aquí, pero estaremos mejor donde vayamos. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos has conseguido? ¡32 en total, abuelo! ¡Todas vacas gordas! ¡Cuatro toros! ¡Ah! Porque he tenido que enterarme por los otros No sé lo que dices La carrera ¿Qué carrera? Tú quieres competir conmigo ¿Para qué iba a competir? Yo que sé cuáles son los motivos de una mujer loca Estupedover me dijo... No le dije nada, Estupedover Él dijo que querías competir conmigo, ¿es verdad? No es verdad Está bien No tengo deseos de competir con una mujer Y menos con una loca Y yo no deseo competir con un hombre que no puede domar su caballo Tuviste suerte ¿Suerte? Trabajé con ese caballo cuatro días Suerte, sí, ya lo has visto ¿Cuándo va a ser la carrera? ¿Qué carrera? Si me ha dicho... ¿Cuándo? Di el día Mañana Bien Y ve cambiando de nombre Ah, ¿por cuál? Perdedor Con una mujer ¡Corre! ¡Espíritu caballo! ¡Corre! ¡Alte! ¡Rápido! ¡Garradlo, espíritu caballo! ¡Corre! ¡Garradlo, espíritu caballo! ¡PresToka! ¡Vamos, espíritu caballo! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Sí. Cualquiera de los dos pudo ganar. Estuvo reñida. No. Tú ganaste. Es tu última palabra. Te contaré una historia de los pies negros. Cuando Napi creó un hombre y una mujer y les dijo, os llevaréis bien, el hombre dijo, nos llevaremos bien, porque yo siempre diré la primera palabra. Y la mujer sonrió y dijo, sí, yo siempre diré la última. ¿Es esa la última palabra? La última. Quizá no. ¡Eh, Maniscal! ¿Quién está ahí? Pendientes de pluma y espíritu caballo. ¿Podemos entrar? Entrar. Bueno. Sentaos. Te hemos traído un regalo de carne fresca. Fue cortada esta mañana. Sois muy amables. tiger하죠. La segunda palabra del bosque es una pequeña especulación. Teníamos curiosidad por una cosa. Sí. La mujer Picuni, Gualfar, ¿cómo la consideras? Mucho. Sí, claro. Bueno, lastimas mucho, pero yo lo que quiero decir es, ¿cómo la consideras? ¿Como una hermana o una hija? ¿O quizás otra clase de parentesco? La considero todas ellas. Si alguna persona desease tener esta mujer, ¿cómo procedería? La manera corriente es siempre la mejor. Debo entender que no te importaría que alguien cortejase a esa mujer. Depende de quién. No será para el primero que llene. ¿Estaría bien que yo la cortejase? Me gustaría tenerte como yerno. Bien. Bueno. Pero no es a mí a quien tienes que pedírselo. No es a mí, 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 no es a mí. ¿Has decidido hablar conmigo? Lo esperaba. ¿A quién hablas? Pensé... por tu sonrisa, pensé. No debí haber pensado que hablarías conmigo. No estoy segura de gustar a un hombre que da todo por sentado. Tienes razón. Un hombre al que ni conozco. Debí pensarlo. ¿Quién te dio Samantha? La compré. Parece una buena manta. Lo es. Una buena manta. Está haciendo frío. Envolvámonos en tu manta mientras me hablas de ti. No sé qué decir. No sé qué decir. Sí, ese es mi nombre. ¿Alguna gente cree que eres demasiado atractivo? Bueno, yo... Y que eres un poco presumido. Siempre vas pintado y vestido con las mejores ropas. ¿Es verdad que hace dos veranos la mujer más joven de un cuerno intentó persuadirte para que la raptaras? No, ¿quién te ha dicho eso? Dicen que esa fue la razón por la que un cuerno se unió a toros en la... Walfar, te aseguro que no sé nada de eso. Walfar. Quiero que seas mi mujer. ¿Puedes decirme cuál es tu respuesta? No creo. Quizá. Quiero que seas mi mujer. Estos caballos son para ti. Tres pintos, dos vallos y un magnífico ruano con la marca del ejército. Eres muy amable, espíritu caballo. Walfar. Quiero que seas mi mujer. ¿Quieres ser mi mujer? Dime, sí. ¿O no? Sí. Te echaré de menos en mi tipi, Walfar. Mi hermana. ¿Qué vas a hacer? Frutarme con menta, para ti. Te fruto un poco. Espíritu caballo, ¿quién es? Espíritu caballo. ¿Quién es? Espíritu caballo. Mi nombre es Falls Down Laughin. ¿Qué quieres, Falls Down Laughin? Pendientes de pluma dice que dormirás hasta tarde mañana por la mañana. Día pendientes de pluma. Y puesto que quiere ir de caza temprano, se pregunta si puedes dejarle tu caballo de manchas esta noche. Dile que puede coger todos mis caballos esta noche si se arriesga mañana a una paliza. En cuanto a ti, Falls Down Laughin, vas a caer llorando cuando te coja. Espíritu caballo, mi nombre es Rabbit Leggings. Pendientes de pluma te pide disculpas por haberte interrumpido. Lo siente tanto que te envía un regalo. ¿Qué regalo, Rabbit Leggings? Dos cartuchos para un rifle. Teme que solo tengas uno y quizá necesites dos antes de mañana. Esto puede continuar. Tenía que ser pendientes de pluma quien alejase a los otros. En vez de... Soy Espíritu caballo. Persona grande. Si me oyes, quiero que vengas aquí. Persona grande. Siempre hemos sido buenos amigos, ¿no es verdad? Sí, Espíritu caballo. Amigo persona grande. Sé que eres leal. Y que te gustaría montar uno de mis caballos por un par de días. Soy un verdadero Sioux Lakota. Y un amigo leal. Y me gustaría mucho montar uno de tus caballos. Coge mi rifle. Persona grande. Te lo he cargado. Y quiero que camines por aquí... ...hasta que salga el sol... ...y dispares a todo el que se acerque al tipi. Lo haré. Les dispararé en la tripa. Sí. Dispárales en la barriga. Dispara cada uno dos veces... ...en la tripa. Me he congelado. ¿De verdad ya has dado un rifle cargado? ¿Crees que alguien lo va a descubrir? Todos los viejos del campamento no saldrán esta noche... ...por temor a que persona grande dispare a... ...no nos molestarán más. Tienes los pies fríos. ¿Tienes los pies? ¿Quiénes son? Me ti. Mezcla de francés y cripto. Se llaman Metí o Nueva Gente. Son diferentes de la mayoría de los mestizos. Bienvenidos a nuestro campamento. No hemos venido a negociar. Solo queremos hablar contigo. Está bien. Hemos traído unos pocos regalos. Y malas noticias. Tabaco fuerte. Lo que los pies negros llaman tabaco. Y esto para que jueguen los niños. ¿Las noticias? Siento tener que ir de campamento en campamento con tan malas noticias. Pero se lo debo a mis hermanos Sioux. Sí. ¿Cuáles son las noticias? Solo nosotros leemos la lengua del hombre blanco. Y podemos deciros lo que planeé. ¿Y qué intentan? Reunir en un consejo a todos los jefes. ¿Ahora? ¿Antes de la caza del otoño? Pronto. ¿Con qué propósito? Quieren comprar las montañas negras. El río Polvo y el Gran Cuervo. ¿Por qué nos piden que negociemos con ellos otra vez por una tierra que es nuestra? Por un tratado. El tratado fue violado. ¿Ves que no lo sabes? Sí, pero ¿por qué permiten que se viole? Los soldados tienen el poder para hacerlo cumplir. Los mismos soldados están buscando oro. Igual que los mineros a los que deberían expulsar. ¿Quién te dijo eso? Nube roja. Lo vio con sus propios ojos. ¿Cuántos jefes van a ir a ese consejo? Todos ellos. Tiempo perdido. Y puedo decirte cuál será nuestra respuesta. Nos negaremos a venderles lo que quieren. No podemos dejar nuestras tierras de caza. Exacto. Si, pero no podemos dejar nuestra sociedad. No, no podemos dejar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuándo has venido? Hace tres días. Te he buscado. Fuimos de caza. Mi esposo y yo. Espíritu caballo. Este es Singer. Un amigo. Bueno, me queda un largo camino. Me alegro de verte, Walshfar. Buen viaje. ¿Cómo le conociste? Hace mucho tiempo. ¿Dónde? Le conocimos juntos. ¿Quién es? Manny Scalp, Saro, Rojo y yo. Hace mucho. ¿Es mestizo? Así sí, no. No lo parece. Es... ¿Es eso? Sí. Llamaré a las mujeres. Tienes tiempo todavía. Es su primer hijo. ¿Has rezado cada mañana para tener un parto fácil y un niño san? Todos los días. Si continúas mal, avisaremos al viejo padre pez de lodo para que venga y te dé un polvo mágico que te haga estornudar. Y luego cantará algo mágico y pondrá una tortuga para expulsar al bebé. No habrás comido las tripas de ningún animal, ¿verdad? No. ¿Y un pájaro? No habrás comido un pájaro. No. ¿Han sido quitadas todas las plumas de águila de la tipi de su marido? Sí. Entonces no hay más que esperar. ¡Ah! 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 Mi primer hijo fue una niña. Yo rezo por un chico. ¿Y cómo la llamaste, abuelo? Bebé. Hasta que empezó a andar y le hice agujeros en las orejas. ¿Y luego? ¿Cómo la llamaste después? No recuerdo. No me acuerdo. ¡Chufeta esto contra el pecho! ¡Aprieta más, hijita! Coloca tus rodillas firmemente en el suelo. Tienes que ser valiente. El niño está a punto de llegar. Acerca la luz. ¡Ah! 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 Si tengo una hija, la llamaré ojos del cielo ¿Ojos del cielo? No hay luna esta noche, abuelo El cielo es oscuro Es una preciosa niña ¡Ah! ¡Ojos del cielo! Que viva siempre en paz Tú has respondido a toro sentado Y él me ha enviado para hablarte Aquellos eran buenos tiempos Mi esposo estaba orgulloso Mi hija era nuestra alegría Y yo era la mujer más feliz de nunca Pero sabíamos que todo iba a cambiar Pero aquellos que no se unan a nosotros Pueden sufrir por ellos en el futuro ¡Eh! Soy Pluma Pequeña Jefe del poblado de los pies negros Picuni Ya debéis saber que tengo pocas simpatías por el mundo del hombre blanco La carretera del hombre blanco o la mayoría de los hombres blancos Pero todo indio que piense que los blancos son perros y cobardes Es un indio que se está engañando a sí mismo ¡Toro sentado dice que si no nos unimos Sufriremos en el futuro Yo digo que no nos uniremos Y si cualquier Siuk se entra en mi territorio de los pies negros Descubrirá que no soy tan viejo para luchar Siento no poder quedarme más Porque tengo que llevar a mi gente a cazar ¡Que se vaya! Olvida lo que ocurrió en Río Polvo el mes pasado Y quiere ignorar los 700 soldados Acampados ahora frente a la boca del gran cuerno ¡Toro sentado dice! Si los blancos quieren la guerra Tendrán la guerra Territorio de Montana, julio de 1876 ¡Cabaños! ¡Vamos a luchar! Lleva a la niña al otro extremo del campamento ¡Toma! ¡Es buen día para morir! ¡Al otro lado del campamento! ¡Vienen por este lado de la loma! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Protégete! ¡Y el abuelo! ¡Sujeta a mi arorrojo! ¡Abuelo! ¡Aquí! ¡Aquí abuelo! Creo que han sorprendido a los soldados Ni siquiera intentan disparar en el campamento ¡Abuelo! ¡Están disparando! ¡Al suelo! ¡Tras los caballos! ¡Deprisa! ¡Vienen los soldados! ¡Abuelo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Son los soldados de Caster! ¡Su pelo es rubio y corto! ¡Es Caster! ¡Está muerto! ¿Qué? ¡Un chillén levantó! ¡Están todos muertos! ¡Qué rápido! El tiempo en que se emplea en hervir una olla de agua ¡Cógela, por favor! ¿A dónde vas? A buscar a mi marido Espera a que vuelva ¡No podrás encontrarlo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Mi marido está bien? No le he visto desde que comenzó la batalla. Coge lo que puedas antes de que todo desaparezca. ¡Walspar! ¡Ayúdame! ¿Has visto a Espíritu Caballo? Sí, está bien. ¿Le has visto? Sí, le vi. ¿Dónde? Regresando al campamento. ¿A pie? A pie, sí. ¿De qué otra manera podría andar? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cogeré este sombrero y sus botas. Miraré en sus bolsillos. ¡Guárdalo! No sirve como cartera pequeña. Yo cogeré esto. Puedes quedarte con el anillo por ayudarme. Cogelo. Ayúdame con este y lo repartiré contigo. No. Quiero encontrar a mi marido. Caballo. No. Esto es mi marido. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Cúbrele Si coge frío Pon piedras calientes en sus pies Y debajo de sus brazos No le des más que ese caldo Y si quiere comer algo Dale solo la carne más magra Con ciruelas maduras Y nada de carne grasa ¡Gracias! ¡Gracias! Mujer Muere Mi niña llora y debe comer La tribu de Wolfsburg era una entre cientos de naciones que conjuntamente derrotaron a las fuerzas del general Caster en Little Big Horn Fue su mayor triunfo en la lucha por las praderas A pesar de esta victoria, pronto perderían su caza del búfalo y su libertad de movimiento entre campamentos Vi a un soldado que no pudo detener su caballo a tiempo Vino recto hacia nosotros Y lo que hicimos fue quitarnos de su camino Rabbit Luggins las disparó a él y al caballo No, debía haber disparado primero al caballo Estoy de acuerdo que no ha sido nuestra mayor victoria Pero cuando yo era joven nos habría llevado menos tiempo ¿Menos tiempo? La próxima vez, pregúntame a mí No habrá próxima vez, abuelo Se ha terminado ¡Gracias! 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 Yo soy Toro Zurdo, un Siux Kumpapa y jefe de mi pueblo. Yo soy Barril Vacío, un Siux Anark y jefe de mi pueblo. ¿A dónde los llevas, hermano? A la reserva más cercana. ¿Una reserva? ¿Por qué? Los soldados están atacando por todas partes. Pronto tendrán no solo las montañas negras, sino también el río Polvo y las tierras sagradas del Gran Cuerno. Han prometido enviar a todos los Siux ochillenes que capturen a Oklahoma, donde les harán cultivar la tierra. ¿Conoces el gran campamento entre el Parque Yellowstone y el último aro de la lengua? ¿Cerca de los Álamos? Sí. Los soldados están construyendo allí un fuerte, postes atados con cuerdas y alambres. Eso significa que sus exploradores pronto podrán cubrir todo el territorio. ¿Qué exploradores? Los perros Crowe ayudan al ejército, como de costumbre. Pensé que llevaría a mi pueblo a una reserva durante el invierno. El frío se acerca. Todavía no es otoño. Sí, pero hay que pensar en el invierno. Buen viaje. Igualmente. Tu padre regresará pronto, ojos del cielo. Los bosques están llenos de ciervos. ¡Fansar! ¡Toma! ¡Es un momento! ¡Dámela! ¡Dámela, niña! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se atreve? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Persona Grande! Sí, Espíritu Caballo ¿Quién dijo que podías montar mi caballo? Tú lo dijiste ¿Lo dije? ¿Lo dije yo? Sí, Espíritu Caballo Esta mañana cuando te lo pregunté Tú dijiste Coge mi caballo, amigo Persona Grande Esas fueron tus palabras ¡Mentiroso! 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 ¡Mieto! ¡Mentiroso! ¡Estás loco! ¡Le vas a matar! ¡El pozo! ¡No! 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 Yo... yo pensé... Lo siento, amiga persona grande. Coge mi caballo. Quédatelo. Quédatelo, amigo. Lo siento. Necesito medicina para él. ¿Para quién? Para mi marido. Desde que le hirieron en pequeño gran cuerno. Desde entonces, desde que ocurrió... la... 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 la muerte de mi niña. Él no recuerda... casi nada. Sí. Su espíritu puede abandonar su cuerpo de vez en cuando. Pero él es todavía sano y fuerte. No hay por qué preocuparse. Dame una medicina. Hace tiempo... viniste a mí a por medicina para ayudarte a domar aquel caballo loco. No tenía. Ni tampoco tengo ahora. Ni tampoco tienen cualquier nivel. Ni tampoco tiene miedo. Ni tampoco tiene miedo. Sí. No, no, no. El otro desierto... Es la cantidad de batería. ¿No piensas cazar con los otros? Ya cazaré. ¿Cuándo? Hay poca caza. Si esperas más no quedará. Cuando pueda. Espíritu caballo, tengo hambre. Hay carne en el campamento. Pero no es nuestra, no es de nuestra olla. Cuando pueda. No. 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 Entonces ya te he perdido, ¿no? ¿Cómo te llamas, amigo? Soy espíritu caballo sagrado de la nube de medicina. Y yo soy toro alce gritón de la colina. Yo juez de las caídas. Y os advierto que no debéis pasaros. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Pelear por Walsfar, abuelo. Y por el ciervo. Es un crimen. No quiero muertos en este campamento. Son sus piojos lo que más temo. Prepara una cama para nosotros. Prepara medicina para sus huesos rotos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apartados! ¡Luchad a pie! ¡Empezad otra vez! ¡Suscríbete! ¡Tiene el brazo roto! ¡Llevadlo al hechicero! ¡Espíritu caballo! ¡Perdida salgo! ¡Mi esposa! Tú ganaste la apuesta. ¡Yo no necesito una mujer que caza como un hombre y avergüenza a su esposo! ¡No te doy esa mujer! ¡Si alguien la quiere, para él! ¡Yo no la quiero! ¡Espíritu caballo! ¡Caballo! ¡No sabes lo que haces! ¡Léjate de mí! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No te quiero! ¡No me pegues! ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡No te atreves! ¡Si me vuelves a pagar, te mato! ¡No! 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 No, 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 yo la cogí, la mujer Pikuni es mía, dejadla ahí, dejadla. Dejadla ahí. Tu marido tiene muchos familiares, nunca estarías a salvo aquí. Vete, Guasfarco, coge tu caballo y vete. 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 Hola, hola. ¿Cómo estás, Walfar? Esta es mi esposa. Su nombre es Mujer Luna. Es Pauní. Y no habla el Ciux. Vendrá pronto. Espérale dentro. Anda, entra. Espérale dentro. Bien, bien. Bien, bien. Hola, Walfar. Hola, sí. ¿Has viajado mucho? Sí. Desde el poblado. ¿Para verme o estás de paso hacia otro sitio? Para verte. ¿Por qué? Quiero quedarme aquí, en Montana. No viviré en una reserva. Estoy aquí porque... Quiero comprarte tierra. La suficiente para una granja y criar ganado. ¿De dónde sacarás el ganado, Walfar? También de ti. Mi marido y mi hija están muertos. yo... yo tengo que empezar otra vez. Me venderás lo que necesito. La verdad es que poseo muy poca tierra. Tampoco poseo todo el ganado. Hay... hay algo llamado préstamo bancario y... otra cosa que se llama empresa ganadera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No. Hablas como un blanco. No has cambiado. Me dijiste eso hace mucho tiempo. No tanto tiempo. Y todo ha cambiado. ¿Me ayudarás o no? Estoy pensando que quizá pueda conseguirte... unas tierras. Te convertiré en una buena contribuyente india. ¿Sabes hablar inglés? No. ¿Pero tu padre era blanco o no? Mi padre era un pies negros, Picuni. No, no. Era blanco. Y no me mientas. Cuando vayamos a registrar la tierra... tendrás que vestirte con un vestido de mujer blanca... y tener nombre de mujer blanca. Mi nombre es... es... Mi nombre es... Walfar. Soy una mujer de los pies negros, Picuni. que vivió con los yucs. Walfar, sí. Pero Walfar Smith o Jones, cuyo padre era un comerciante blanco. No. Tengo... algunos... papeles... verdes de los hombres blancos. Espera, espera, espera. ¿Dónde lo conseguiste? En la batalla. Bien, ya veo. Te dije hace tiempo... que llegaría un momento... en que ninguno de nosotros recordaría... lo que era ser salvaje y libre en las traderas. Estás equivocado. Yo recuerdo. Tom. Bueno, aquí no hay... suficiente dinero... para lo que tú quieres. Tengo... Tengo... Tengo esto... también. Vaya. Sí, la piedra grande es un diamante. Y las pequeñas son rubíes. Juntas... valen mucho más... que todo el dinero que hay en la mesa. Es suficiente para comprar la tierra. Oh, sí. Pero tengo una idea mejor. Toma, guárdalo. Yo ya tengo tierras. Y tengo ganado. Compártelo conmigo, Walfar. Compartirlo. ¿Cómo? Casándote conmigo. Nunca podré olvidar a mi marido. No espero que lo olvides. Le quise. Fue... el verdadero hombre de mi vida. Tu vida no se ha acabado, Walfar. No sería una buena esposa para un blanco. Comparte india. Y parte blanca. Vas a tardar mucho tiempo en decidirlo, Walfar. Mucho tiempo. ¿Me lo has pedido ahora mismo? Ya te lo pedí hace dos años. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Podemos intentar. Walfar vivió hasta los 102 años. En su vida vivió más cambios de los que pueden imaginarse. Pasó de un mundo a otro. Asistió y envió a su nieto a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Murió en 1953. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. En su vida vivió más cambios de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!